Hola Hola Vamos a filmar El hotel En el hotel En el hotel En el hotel Santa Marta Mierda Ya tienes acuerdo La habitación Tenemos Tantigamente Esta que ya Ya me había operado La habitación Tenemos Esta que he manejado Desde 25 soles En el máximo No se mete en nadie La habitación Vamos a ver Como es Dejen nada Aquí que hay No hay nada más Tenemos la entrada Tenemos la entrada Vamos a ver 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 Como caliente Un poquito suyo Vamos a ver Un poquito suyo Vamos Un poquito suyo Un poquito suyo Un poquito suyo Chiquito Intentro que se me ha interesado bueno, como se me tiró a dosito bueno, para 25 años esta no así esta bien aunque esta igual esta es toda cuadrada espero que les haya gustado ya vamos a hacer un video de este este que tenemos de este este es la cama más grande así que ahora este es la cama más pareja solo para ya tú sabes vamos, hasta luego